Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo, si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos, si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. El CEO de Binance renuncia, ¿vale? Pero tampoco es que haya pasado gran cosa a nivel de precios. Fijaos como el precio del token de Binance, pues, se ha, estaba subiendo y se ha pegado un poco de lechón. Llegó a la zona de los, vamos a ver aquí, 270 más o menos, cayó a los 225. Sí, 225 y ahora está en 232. Imaginamos que bajará. ¿Hasta qué zona? Pues la zona de los 200 y luego irá recogiendo, recortando. ¿Esto es normal? Bueno, pues era lo esperado, ¿vale? Al final, en algún momento iba a pasar esto. Aquí tenemos el resumen. El CEO renuncia a Binance y se declara culpable por olvidar restricciones antilavados de dinero. Bueno, ha hablado con el Departamento de Justicia, acuerdo millonario entre Binance, el Departamento de Justicia y otras entidades. 4.000 millones de dólares en multas, tampoco es tanto, ha ganado muchísimo más en todos estos años, con lo cual, de alguna forma, al final es una solución bastante interesante. Yo hago lo que me da la gana durante 10 años, gano 100, me pillan, pago 30 y me quedan 70. Pues bueno, pues hombre, no está mal. Quiere decir que tampoco ha hecho mal, en realidad tampoco ha hecho mal a nadie. O sea, no ha hecho lo que tenía que hacer, pero bueno, había engañado a sus inversionistas. Hombre, Binance sigue teniendo una cuota de mercado y yo no creo que caiga demasiada esa cuota de mercado, ¿vale? De acuerdo con el reporte de Wall Street Journal, el señor Chao se declara culpable con cargos relacionados con el cumplimiento de medidas antilavadas de dinero del Ministerio de Justicia. Operaba un exchange no registrado y engañaba a sus inversores mediante el uso de un fondo con sede en Suiza, propiedad del empresario con el objetivo de inflar el volumen de operaciones en la plataforma estadounidense Binance. El acuerdo obtenido con la agencia señala que Binance no habría utilizado fondos de usuarios ni participado en manipulación de mercado, que es un acuerdo bastante básico, ¿vale? Se suma este acuerdo a la Comisión de Comercio de Futuros en Materias Primas, entidad que presentó cargos por ofrecer derivados de criptos. Llegar a un acuerdo de 4.000 millones de dólares el lunes, lo que podrá poner punto final a la investigación. Y bueno, pues ya está. Así que un inversionista le demandó por monopolizar los mercados. Bueno, tampoco nada de otro mundo. Luego, como reacción, lógicamente pues cayó el valor. Aquí tenemos un poco lo que ha pasado estos días. Aquí está. Ha pasado ayer, a hoy, 70, 75, 25 y seguirá cayendo y tendrá una corrección. ¿Vale? Acá el 7% podría contar soporte en los 200. Es un poco lo que decimos nosotros, pero luego seguirá bajando seguramente. ¿Vale? Y seguirá que, de alguna forma, pues tendrá que, entre comillas, disolverse. No disolverse, pero sí incorporarse a todos los lados de forma legal, con lo cual, pues, digamos, ya dejará de ser tan interesante. ¿Vale? Llega este tipo, el Richard Ten, que, bueno, 30 años de experiencia en la industria. ¿Vale? Tres puntos que será enfático. Vamos a ver si lo vemos por aquí. Bueno, señor. La base sobre la que sienta bien es más sólida que nunca. ¿Vale? Pues, para garantizar un futuro brillante, tengo la intención de utilizar todo lo que he aprendido durante los últimos 30 años, entre experiencia regulatoria y servicios financieros. O sea que ahora se van a poder hacer toda la regulación. Como decimos siempre, han captado a los clientes. Una vez que tienes a los clientes, pues te pones a hacer los compromisos regulatorios. Claro, a los clientes, pues no tienen más cojones que cumplir la mayoría de ellos. Los tres puntos que centran su atención. Asegurarse que los usuarios puedan seguir confiando en la solidez de la plataforma. Pues sí, eso. No creo que haya problema. Colaborar con los reguladores para mantener altos estándares a nivel mundial que fomenten la innovación y brinden importantes protecciones al consumidor. Trabajar con socios para impulsar crecimiento y impulsar la adopción de la web 3. Bueno, pues ya está. ¿Vale? Que cada vez más requisitos regulatorios, ¿eso es bueno? ¿O no? Y por desgracia uno de los factores que franen en el crecimiento global de las criptas es la normalización jurídica. Ah, hay una regulación. Lo que pasa es que tú puedes cumplirla o no. A ver, yo creo que desde hace mucho tiempo tenías que hacer el CAIC en la mayoría de los exchange. Tú aquí no lo has querido, pues nada, pero porque estabas en otra jurisdicción, tampoco pasa nada. Algunos reguladores definen la criptomoneda como un título valor y otros como mercancía. Algunos consideran un token de pago digital, mientras que todos la tocan como un activo virtual. Todas estas incoherencias dificultan el funcionamiento de una plataforma global como la nuestra, ya que cada región, cada jurisdicción necesita entender cómo se regulan las criptas. Claro, adaptarse a cada legislación es un coñazo y es un coste brutal. Por eso, si tú no lo has hecho, pues te has ahorrado un montón de costes. Eso está bien, ¿eh? Pero a través de la cara te toque. ¿Por qué renunció? Pues bueno, pues renunció porque seguramente formaría parte del acuerdo. Dice, oye, tú pagas esto, 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 pero a cambio tienes que hacer estas cosas y entre ellas irte. ¿Vale? Y el CZ te ha dicho que las capacidades generales de su sucesor es un líder altamente cualificado que va a decir, que es un gilipollas, que es un tío cojonudo y que es el mejor hijo que podría haber tenido. Pues estupendo. ¿Vale? Dice, asegurará de que Binance cumpla con nuestra próxima fase de seguridad, transparencia, cumplimiento y crecimiento. O sea, que se han plegado a los Estados Unidos como suele ser habitual. ¿Vale? Y aquí nos cuenta que cometí errores y debo asumir mi responsabilidad. A ver, ha pagado 4.000 millones, se va a su casa a hacer otras cosas, tan feliz como la perdí. O sea, se ha forrado y ya está. Se ha forrado, ha ganado 40 y ha pagado 4. Pues a vivir. ¿Vale? A ver, ¿qué pone aquí en Twitter? Es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí. Binance ya no es un bebé, aquí está. Mira qué pedazo de chorizo ha soltado el tío. ¡Madre mía! Vale. Y ahora es la hora de que lo deje caminar y correr, o sea, que vaya solo. Permanecerá a disposición del equipo para realizar consultas. O sea, que está ahí. O si se necesita, o sea, que va a estar allí. Esto, esto... Nos acaba de decir que como accionista y el director ejecutivo permanecerá a disposición del equipo para realizar consultas. O sea, que básicamente va a estar, no dando la cara, pero sí dando la espalda. Se va a dedicar a analizar DeFi. Su decisión fue personal y busca explorar nuevos proyectos. Más temprano dijo que la renuncia estaría relacionada con los desafíos regulatorios o en los diferentes países. Vamos a ver, esto es como el rebranding de las empresas. O sea, hasta aquí he llegado yo. Me piro. Cambias el nombre. Cambias el tío de que da la cara. Tal. Aparece una persona distinta. Bueno, pues se adapta al nuevo mundo. Fulanito tuvo problemas, pero ya no está. Bueno, no está, pero tiene el 50% de las acciones. O sea, que eso de que no está es relativo. Y ahora, pues, la cambiarán de nombre. Se llamará de otra forma y demás. Desde nuestro punto de vista, pues, han hecho lo que toca. ¿Qué decir? Pirarse. Ahora, tocar ajuste del precio del token. No tocaríamos más. Hay otras oportunidades mucho más interesantes en el mercado. Seguramente en algún momento se cambiará el nombre. Harán lo que toca hacer. No tendrá tanta, entre comillas, poder dentro de la cuota de mercado. Dentro de las cripto. Y ya está. Es decir, ha pasado lo que tenía que pasar. ¿Que 4.000 millones respecto a lo que ha ganado es poco? Pues sí. Pero bueno, al final es como vemos un poco. La gente que tiene pasta, pues, hace acuerdos. En esos acuerdos. Digamos que obtiene... Pues... La hacienda obtiene su pasta. Los otros se van más o menos tranquilos. Se dedican a otras cosas. Se limpian. Y a otra cosa, mariposa. Ha sido bastante poco... Cruento el cambio. Es decir, ha sido un cambio bastante tranquilo. Así que nada. Un paso más. El Binance, pues, se va al CEO. Seguramente cambiará de nombre. Harán cambios y se adaptará al nuevo mundo. Y todos están felices. Y aquí no ha pasado nada. Un abrazo y hasta siempre. дев pompando salta. Loz S. Soy poner aquí. Baby. Gracias.